Este día han desfilado los niños más pequeños aquí en Santa Bávara, han desfilado los jardines de niños y ha sido un desfile muy bonito, muy gracioso. Estoy con un padre de familia, ¿cómo ha visto los desfiles de los más pequeños? Con un fervor patrio tremendo han demostrado estos niños que realmente aman la patria, sus padres, los maestros y han hecho un despliegue de mucho colorido, de mucha cosa autóctona del país y también se mira como tiene mucha creatividad. Usted ve a las niñas y los niños bien bonitos, bien arregladitos hoy y no han escatimado el esfuerzo de venir desfilando con este sol fuerte y aquí están terminando el desfile y demostrando que sí aman a nuestro país en estas fiestas patrias. Muchos kinderes salieron a desfilar hoy. Muchos salieron a desfilar hoy, se ve que está el toque de los padres de familia, de los maestros y también se ve que hay muchas ganas de demostrar que en Honduras amamos a nuestro país. Muchas gracias, también hablamos con una docente de uno de los kinder. Maestra, ¿qué cuadros representa su kinder hoy acá en este desfile? Ok, nosotros representamos más que todo ser felices, ¿verdad? Siempre es nuestro objetivo que los padres y los niños, ¿verdad? tengan un motivo para ser felices dentro de, sea cual sea su situación. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, nosotros solo es desde que inicia el desfile, ¿verdad? Lo que es patriótico y representando Honduras, también representando nuestra cultura, no contaminar las fuentes de agua para que siempre se miren bonitas como nosotros le llevamos representados. Muchas gracias, maestra. Y observamos a la niña Independencia, una niña muy bonita que en su vestido representa el escudo nacional, los colores de nuestra patria. ¿Cómo te llamas? Rocía. ¿Representas la niña Independencia? Sí. ¿Cómo te sentís en este desfile? Bien. ¿Y el niño que va a tu lado, cómo se llama? Anelito. Contame, ¿a qué kinder perteneces? Anelito. ¿A qué kinder de abril mixtal? ¿Por qué te gustan estos desfiles? Porque sí. Bueno, es la respuesta inocente de una preciosa niña que lleva un vestido muy bonito, representa, obviamente, a Honduras, es la niña Independencia. Y finalizamos este reporte de los desfiles hoy, donde con mucho fervor y sobre todo un desfile muy gracioso, han desfilado así, los kinderes de Santa Barbara, muchos kinderes, desfilaron hoy. Así se hace patria. Con este informe, vuelvo a los estudios de Hable Como Habla, en Cámara, Walter Molina. Les informó, Ángel David Muñoz. ¡Shh! 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 ¡Shh!